hola amigos y amigas un nuevo vídeo más para ustedes aquí me viene a cortar el otro verdad espero les guste el vídeo esto va para los suscriptores no suscriptores amigos amigas conocidos de todo así de que anda aquí en una milfa que tengo aquí en maryland así de qué les voy a mostrar el tipo de elote que acá verdad este es amarillo es diferente a la de nosotros y aquí pueden ver amarillito les voy a seguir mostrando aquí ya aquí tengo más 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 forza bien el recorrido está bien bonita pero ahorita sabe de cortar los botes para tamales para para ríguas más vamos otra vez miren aquí pueden ver yo regalé elote a una señora que vino acá pero me lo está desperdiciando yo creo que ya no lo voy a regalar algo no me venga a pedir así es que me los dejó tirados y tal vez alguien los necesita pero yo voy a seguir cortando este necesito hacer un huevo atol esto es que está miren aquí están estos estos están en jilopito miren estos otros de acá Miren el pelito, parece el pelito de gringa Como decíamos Para las niñas allá Me acuerdo yo que hacían muñequitas Así con pelillo de ese La infancia de nosotros ha sido muy diferente Allá en El Salvador Aquí cambia mucho Para los niños es tecnología Para nosotros fue un poco diferente Más sin embargo lo disfrutamos Y lo vivimos de lo mejor Así que Seguiré cortando más elotes Aquí pueden ver estos también Están dañados, son de los que Contienen un tipo de hongo Así que aquí también estos Son igual que los de nosotros Este es hongo que no Pues no se da el grano Lo voy a tirar porque Este no sirve para cocinarlo Bueno voy a seguir aquí En esta milpa que tengo Así que claro Como todos nosotros siempre buscamos los más grandes Aquí este Voy a agarrar este Otro Este está grande Este sí está bueno Ah, se me cayó Tengo que seguir cortando Aquí tengo bastante Esta milpa que ha salido Me ha quedado bien buena Así que Pues alguien que quiera venir acá Le voy a regalar elote Para que lleve Y haga tamalitos Aquí voy a seguir cortando Más elotito Más elotito Porque voy a hacer una buena tamaleada Riguas Como se llama también Atoldelote Aquí se tiene Tengo que llevar bastante Porque si no No me va a alcanzar Miren aquí pueden ver Un montón de elotes llevo Ahí pueden apreciar Ahí por todos lados Hay este A donde escoger Elotes Y los pitos De todo Así es de que Espero disfruten el video Les guste Lo compartan Aquí lo llevo Miren Allá en El Salvador Quizá una matata O una cebadera Pero aquí como Como vengo a A cortarlo así rápido Así es de que En una bolsita Me lo voy a llevar Voy a seguir cortando Esto en todos lados Los de meleta Están buenos Pero quiero llevar De los más grandecitos Porque Aquí está Está buena la milpita Cualquiera puede pensar Que en Estados Unidos No hay No hay milpas Pero sí Aquí hay Hay también Milpita Bastante ¿Verdad? Miren Voy a seguir cortando De todas maneras Estos son los millos A mí me gusta Me gusta el campo Me gusta lo que es La milpa Voy a parar En esta De esta forma Esta ya la Ya le dio en su madre Como dijo A él Entonces Me va a parar Para abrir camino Porque Pues acá hay El ocho lotón Así es de que Tiene que haber Bastante espacio Miren aquí están Yo creo que con esto Va a estar bien Voy a echar A la A la bolsita Una cebadera Necesito a alguien De ustedes De los suscriptores Que me puedan mandar Una Que diga pues No sé Del salvador Si es posible Me va a servir Miren Aquí llevo ya Para la comida Aquí pueden ver Los conejitos Aquí ando Por una granja Explorando Bueno Estos conejitos Los tienen aquí Enjaulados Bueno Bueno Los tienen Para venderlos Y alguien Que le guste El conejo Pues aquí están Y hay alguien Que Para alguien Que le guste Pues tenerlo De mascota Aquí pueden ver Estos pequeñitos Unos blanquitos Me imagino Que este es la mamá Porque ahí está A la par De todos ellos Miren Ahí están los conejitos Bien bonitos Blanco y negro Aquí de este otro lado Hay uno Que es Color gris Miren Para alguien Que le gusten Los conejos Este es El mejor lugar Para venir A comprar Miren Este está Arrascándose La patita Está bien Re bonito Aquí está El otro Descansando Miren Está ahí Qué bonito Aquí pueden ver Este es Como Una granja Aquí tienen Todo tipo De cultivos Aquí pueden Apreciar El melón Aquí lo tienen Un montón De De plantitas No sé Si este Es El chipilín Pareciera Ahí está Aquí tienen El ayote Miren Aquí está Estos cultivan De todo Aquí tienen Tomatera También Aquí hay Una tomatera Está bien Bonito Miren Aquí lo voy A levantar Para que vean Los tomates Aquí están los tomatitos Para freírlos Con huevo Para echarlos A la sopa Aquí están Ahí se pueden Apreciar Están otros Están floreando Y está bien Re bonito Aquí tienen El ajote O chilipuca También Aquí pueden ver Aquí todo esto Ve Quito la chilipuca Y hay muchos Cultivos Aquí en este lugar Aquí pueden ver Los tomates Vean Aquí Voy a ver Si corto uno Porque Tengo que llevar La muestra De que ando aquí En la En la tomatera ¿Verdad? Miren Aquí está el tomate Tengo que lavarlo Si no me lo Me lo comiera Aquí también Cuánto tomate ¿Verdad? Bueno Seguimos grabando Aquí les voy a mostrar Este caballo Están preparándolo Para salir Ahorita ya Lo tienen listo Para Ir a trabajar Ir a A pasear No sé Aquí Que ellos Le montan Una carreta Y Y salen Ya sea en familia O uno solo Hacer su mandado Porque estos son Los hamish Es una Un lugar Donde Ellos Pues el transporte Casi siempre Aquí a nivel Local Es Por medio De caballo Tienen su propia Forma de transporte ¿Verdad? Aquí pueden ver Que bonito El caballo Está Chulada Aquí pueden ver Miren Las muchachas Así se visten Bien Diferente Las culturas De nosotros ¿Verdad? Ellas así Se mantienen En el vistuario Sin zapatos Como pueden apreciar No No como nosotros Porque es una cultura Muy diferente Miren una gallinita Anda buscando Me quiere Que le haga sopa Así de que Ya me está Llamando Aquí es una granja De De pollos Aquí pueden ver Echaron el gallo Pues bueno No he cantado yo Dije el gallo Pero Pues el gallo soy yo Esa es imitación Aquí están Mira Las gallinas Esperando que le den Jaque Para hacer los tamales Sopa De todo Mira Una granja De gallinas De pollos Bien bonito ¿Verdad? Aquí pueden apreciar Las tienen Sueltas aquí Para que Anden libremente Hay otras Que están encerradas Pero Bueno La verdad No sé por qué Pero Aquí pueden ver Miren Miren Aquí están Las peleas El mero Gallón Ahí Muy bonito Este lugar Aquí Para Para Venir A A Pasear Miren Esta es una granja Les voy a mostrar Aquí Los Chumpipes Los Pavos En inglés Pues Les llaman Torquys Así es De que Miren Esto Lo están Preparando Ya Para El Día El Pavo Aquí En Estados Unidos Es un Día Tradicional Que Se come Pavo Pues Uno Dispano Come Gallinas O Pollos O Panes Con Pollo La idea Es que Tiene que Haber Pollo O Pavo Lo que Sea O Jamón También Miren Cuánto Hay Aquí Es Chivolero Tiene 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 Hombro Yo Estoy Igual Que Ellos También A La Vez Como Hacemos Acá O Comen Ellos O Como Yo Como Le Hago Díganme Esta es Una Granja De Pues De Una Comunidad Amish Que Le Llaman Acá O O Es Gente O Cultura Diferente Aquí Pueden Ver Las Florcitas Ellos Las Siembran Acá Para 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 Las Personas Que Vienen Aquí A Ver Este Lugar O A Comprar La Verdad No Se Como Se Llaman Pero Si Están Bien Bonitas Pueden Ver Aquí Hacen Cultivos También Pero Como Como Que Ya Pasó La Cosecha O Sea De Que Ya No Aparte Ya Dentro De Un Mes Tiene Lo Que Es El Frío Empieza A Cambiar El Clima No Este Pues Ya No Las Plantas Se Van Se Van Como Se Van Marchitando Se Van Secando Esas La Calle Donde Pasa La Gente Para Vida Comprar Diferente Tipo De Granjas Aquí ahí viene entrando la gente buscando pollo yo creo que ya cerraron algunos lugares por eso que vienen por acá a menos que vengan por los chumpes verdad tal vez alguien quiera que un chumpipe miren que anduviera maicillo les tiro aquí para que coman porque no creo que solo sacate les den miren que bonito espero les guste el video lo compartan y que sepan que estos videos los hago para ustedes, el público, para mis seguidores para suscriptores y amigos verdad, porque siempre tenemos amigos que quieren ver las tonteras que uno sube o video es para ellos y para ustedes espero lo disfruten y hasta pronto, seguiré grabando para ustedes cuídense bendiciones hasta luego bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.